Saludos cordiales, señoras y señores, bienvenidos. Esto es Tus Noticias. Hoy soy Junior Muñiz. Vamos inmediatamente con las informaciones. En esta noche, Luma Energy, la compañía privada que administra la distribución de la red eléctrica del país, hizo un llamado a los consumidores a que seamos prudentes en la utilización de la energía eléctrica, porque advierte sobre posibles apagones para la noche de hoy. Esto ocurrió esta tarde. Luma Energy, encargada del sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, advirtió sobre posibles apagones durante la noche de hoy lunes. Según explicó el consorcio, a través de la red social X, antes Twitter, las interrupciones respondían o responderían a problemas en la unidad 5 de la central San Juan. Para reducir el riesgo de interrupciones, como es de costumbre, solicitamos a los ciudadanos prudencia en el uso de la energía eléctrica. Estamos monitoreando de cerca la probabilidad de interrupciones de servicio temporales para esta noche por problemas relacionados con la generación. Para minimizar la posibilidad de estas interrupciones, reduce tu consumo energético de ser posible. Así escribió en la red social X, Luma Energy. Tras la advertencia, el portal Luma indica que ya hay 35.918 clientes sin energía eléctrica. Esta noche, la mayoría de estos en la zona de Carolina. Y hablando de energía eléctrica y de Luma, el negociado de energía está siendo cuestionado por aumento en la factura de la luz. Durante un intenso careo en las vistas públicas, los comisionados asociados del negociado de energía de Puerto Rico, Lilian Mateo Santos y Ferdinand Ramos, fueron cuestionados sobre los contratos de las alianzas público-privadas que manejan los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica en el sistema de transmisión y distribución de energía, así como la generación de esta. La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes exhorta o exhortó, ahora presidida por el representante Jesús Hernández Arroyo, luego de la remoción de ese puesto del legislador Luis Raúl Torres, por órdenes del presidente legislativo, realizó el proceso a la luz de la aprobación esta misma semana pasada de un nuevo aumento en la factura de la energía eléctrica aprobado por el negociado de energía. Según la moción presentada por el ente regulador, el aumento en la factura para los clientes será de 0.23 centavos por kilovatio hora. Actualmente el costo es de 0.20 kilovatio hora, aún por cliente con un consumo de 800 kilowatts. El cargo para los clientes comenzó el 1 de octubre, el domingo, y el pasado 20 de septiembre. Luma Energy solicitó al negociado un aumento de 4 centavos por kilovatio hora en la factura de los clientes adjudicando la determinación de los altos costos en el combustible a nivel mundial. Durante la interpelación, el legislador Jesús Santa aseguró que el negociado tiene hoy menos poderes que al momento de su creación, en el 2013, debido al impacto que la Ley de Política Pública Energética 2019 y la Ley 17 tuvo sobre las garras de ese ente regulador. Señoras y señores, Luma propone y inmediatamente el negociado de energía dispone y le acepta y le aprueba cuánto aumento ellos están solicitando. Definitivamente esto se ha convertido en uso y costumbre de esa entidad que se supone que vele por el bienestar, por el bien del consumidor, por el bolsillo del consumidor que es usted y yo. Y esto no está ocurriendo. El negociado es un sello de Goma de Luma y de Genera PR que ahora está a cargo de la generación del sistema eléctrico. Señoras y señores, en otras informaciones, el Tribunal Supremo está declarando que es inconstitucional la colegiación compulsoria de médicos. La colegiación compulsoria de médicos. Hace unos años atrás ocurrió esto mismo con los abogados y hoy le toca a los médicos. La jueza presidenta Maite Oronos, en una opinión disidente, recordó que en el 1997 la Asamblea Legislativa eliminó el requisito de exterminación que revertió cuatro años después por el efecto nocivo que había tenido sobre la capacidad del colegio para cumplir con sus deberes. Señoras y señores, es por eso que declaran que es inconstitucional la colegiación compulsoria de médicos para la práctica aquí en Puerto Rico. En otros temas, Phillip empieza a moverse hacia el oeste-noroeste. Ahí lo vemos haciendo como un girón hacia el norte abierto, hacia la derecha del fenómeno. mar abierto sobre el Atlántico. Ahí lo podemos ver, señoras y señores. Esa hora está ubicado a 125 millas al este-sureste de Barbuda, con vientos de 50 millas por hora. De hecho, para Barbuda y Antigua, está en efecto una vigilancia de tormenta tropical. Empezó a moverse hacia el noroeste esta mañana, por lo que se espera que su centro se desplace al noroeste de las Santillas Merones hoy mismo, según datos emitidos a las 5 de la mañana por el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Se pronostica que haga un giro hacia el norte-noroeste y que ocurra tarde mañana martes, seguido por un movimiento hacia el norte. El miércoles indicó el Centro Nacional de Huracanes al agregar que Phillip podría alcanzar fuerza de huracán a finales de esta semana en aguas abiertas del Atlántico. Repetimos, no representa peligro para Puerto Rico ni ninguna de las Islas Vírgenes, ni ninguno de los países de las Antillas Mayores ni Menores. Phillip va rumbo al noroeste, mar abierto. Para Puerto Rico se verá tiempo lluvioso y ventoso en los próximos días por los impactos indirectos de Phillip. Así lo señala el Servicio Nacional de Meteorología por su parte, también las marejadas generadas por la tormenta podrían afectar a Puerto Rico hasta mediados de la próxima semana. Señoras y señores, así las cosas con Phillip. Va girando hacia el norte, como se había previsto. Oeste-noroeste está moviéndose Phillip hacia mar abierto sobre el Atlántico a 125 millas a el este de Barbuda. Señoras y señores, por lo menos no tenemos problemas con Phillip. Por otro lado, supermercados Econo, atención, clientes de Econo, están alertando sobre fraude en red social. ¿De qué se trata? La cadena de supermercados Econo alertó hoy sobre un fraude por medio de la página de la empresa que tiene la red social Facebook. Estamos hablando de Meta. Hemos encontrado que el fraude con nuestros consumidores ha ido incrementando en los pasados meses. Actualmente hay una supuesta página de nuestra empresa que invita a los consumidores a participar en un concurso de aniversario teniendo como condición varias acciones. Queremos reiterarnos que dicha página es fraudulenta, informó la empresa. Nuestro tradicional concurso de aniversario de supermercados Econo no ha comenzado aún, dijo la empresa, según Viviana Más, gerente de mercadeo de esa cadena de supermercados en Puerto Rico. De hecho, al momento no tenemos ningún concurso, ni promoción de Econo corriendo oficialmente en nuestras tiendas. Exhortó al público a estar alerta sobre estas condiciones para detectar el fraude. Supermercados Econo no solicitamos que se dé share o se comparta publicaciones o mensajes a cambio de premios instantáneos. No solicitamos información de tarjeta de crédito por ningún medio. No solicitamos que complete registro para reclamar premios instantáneos. No solicitamos que nos envíe mensajes de texto de confirmación. Estas expresiones las hizo en un comunicado la cadena de supermercados a nivel central sobre este esquema de fraude por un supuesto concurso de aniversario de la cadena Econo en todo Puerto Rico. Señoras y señores, a la verdad que se las buscan como quiera. Figuras públicas se unen para llevar un mensaje a los hombres sobre la salud mental. Más de 15 personalidades de las redes sociales y figuras conocidas en la televisión y en el cine unen esfuerzos para llevar del grupo de servicios especializados en psicología e integrativos para promover la salud mental en hombres durante el mes de la salud mental. Periodista Julio Rivera Saniel, locutor y presentador rechado, lector modesto Alacén, el humorista político Silverio Pérez, los influencers y creadores de contenido Andy River, Hambo, Emanuel Irizarry, los baloncadistas Javier Mojica, Jalí Verdiel, Filiberto Rivera, el presentador Carlos José, el coreógrafo bailarín Rafi Villegas, el empresario Raúl Palacios, el promotor de salud Ronaldo Andrés, entre otros confirman el grupo de figuras que suman el esfuerzo para llevar conciencia sobre el tema de la salud mental en los hombres específicamente en octubre, mes de la salud mental. Estos últimos, estos utilizan las redes sociales para comunicar a sus seguidores, especialmente a hombres, a los hombres, la importancia de atender su salud mental a tiempo. Y hablando de salud, señoras y señores, la yaucana periodista televisiva Luisa Sotero, tras sobrevivir al cáncer de seno, estará comenzando mañana a presentar una serie investigativa y de orientación titulada Batallando por mi vida. La periodista Luisa Sotero, de origen yaucano, sobreviviente de cáncer de seno, refuerza su llamado a la prevención, así como la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento a través de la serie Batallando por mi vida, que inicia mañana martes en Telenoticias, edición de las 4 de la tarde por Telemundo. Fue en febrero de este año cuando la comunicadora compartió públicamente que había ganado la batalla contra el cáncer de seno tras ser diagnosticada en el 2021. Entonces contó que tras palparse una masa en su seno derecho, asistió al médico y le encontraron un fibroadenoma que le fue descrito como algo común. Un fibroadenoma es definido como un tumor benigno que se forma con más frecuencia en los tejidos fibrosos conjuntivos y glandular de la mama. Por lo general no duele. En ese momento salió que estaba todo bien pero pasó el tiempo y sentía unas punzadas. Contó a Cámara Telemundo entonces sobre la señal que la llevó a insistir con su médico y realizarse otro estudio. Entonces la persona a cargo del examen le dijo y pues es mi hija te diría que lo que no es de uno se saca del cuerpo recordó sobre el suceso que propició la cirugía. No sabíamos en ese momento que era cáncer. Reconoció el informe de patología arrojó positivo aunque encapsulado a cáncer invasivo lobular como se conoce. Explicó que el tipo de cáncer era receptivo a estrógeno. Eso implicaba inducir la menopausia afirmó. Le sometió además a una matestomía bilateral y reconstrucción de senos la joven periodista. Vamos a ver hay que estar pendientes a ese a esa serie de telenoticias a partir de mañana a las 4 de la tarde donde Luisa comparte con otras mujeres y con Puerto Rico su experiencia y orienta a las pacientes a que se hagan la prueba con tiempo. Señoras y señores lo dijo Junior Muñiz estas son tus noticias hoy gracias siempre por estar conectados con nosotros gracias a nuestros patrocinadores de oro y suscríbase en todas nuestras redes sociales y dele suscribir en youtube en nuestro canal dele like dele compartir y a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones estas son tus noticias hoy nos vemos enlace y nos vemos que son Gracias por ver el video.